¡Suscríbete al canal! Pero la verdad que... Oye, ¿dónde me dejaron la botana? Tenemos partido bien tempranito. Ah, ¿tú vas a estar desde temprano entrándole? No, no me pierdo un Jawors Texans, jamás. Yo sé que el Chef Chapa... Con chicharroncito y guacamole. Chef Chapa le va a entrar, ¿no? Pero bueno, tenemos la verdad que bastantes buenos duelos. Sí, sí, bueno, sobre todo... O sea, la entrada es la entrada, ¿no? Pero el plato fuerte... Si nos vamos al plato fuerte con Packers Chargers... ¡Ah! ¡Nos apareció Rolly! ¡Qué huele, compadre! Ando de Serie Mundial. La verdad que de fiesta acá en el desierto, señores. Un gusto verte, Mr. Worldwide. Rodolfo Landeros, ¿dónde has estado, compadre? Bienvenido, Arturo Carlos. Y Barça Boy Number One. Martín, gracias por siempre estar ahí en el show. Oiga, pues vamos a entrarle, ¿no? Ya se hambre, ya se hambre. Ajá. Y pues tenemos el duelo entre Minnesota y Kansas City. Todavía con esa incógnita, si arriesgas o no, a Pat Mahomes. Pero a ver, la pregunta es, ¿qué ofensiva es más explosiva, compadre? ¿Vikings o Chiefs? Por el momento, Rodolfo, tengo que decir que los Vikings, la verdad que a pesar de que los vimos en el Thursday Night en contra de los Washington Redskins, un dominio total, el balance perfecto. Realmente el juego terrestre, Dalvin Cook, Alexander Madison, ese dúo que tienen es bastante fuerte y bastante explosivo. La línea ofensiva se ha rifado bastante este año y sobre todo después de la semana tres, cuando fue fuertemente criticado Kirk Cousins, después de tener nada más 10, 11 pases, creo, en un partido. Oye, desaprovechando a Stefan Diggs, en ese entonces también a Adam Teaglen. A mí me gustó lo que vi de Matt Moore, digo, siendo un chavo que literal su último partido fue de prepa y estuvo dos años inactivo. Le hizo frente a una muy buena defensiva. Bueno, tampoco es que su último partido fue de prepa, fue el coreback suplente de los Dolphins como por 14 años. Pero te voy a decir una cosa, a esta defensiva de Green Bay, la verdad que la hizo ver mal. No, yo creo que subestimamos un poco el talento que tienen los Chiefs, ¿no? A veces pensamos solamente en Mahomes, pero es un equipo que tiene, si hablamos de Dalvin Cook y, perdón, de Stefan Diggs y Adam Teaglen, pues Kansas no se queda tampoco tan atrás, ¿no? O sea, tienes a Tyreek Hill, Sammy Watkins, es una pareja de receptores muy exclusiva. Michael Hartman lo ha hecho bien en su año de novato. Los corredores no son tan buenos, pero tienes a Travis Kelsey. Es un equipo que, del lado ofensivo del balón, tiene mucho talento. Matt Moore es un coreback, obviamente no es Patrick Mahomes, pero nadie es Patrick Mahomes, pero es un coreback con mucha experiencia en la liga, que sabe manejar partidos, que lo demostró contra Green Bay, donde no fue para nada el eslabón débil. Tienes a Lesión McCoy, que no es el mismo de antes, pero todavía te puede jugar un partido. O sea, son dos equipos que ofensivamente no, o sea, están ahí a la par, ¿eh? No es que haya una enorme diferencia entre uno y otro. Yo me quedo con los Chiefs por el sistema. No hablemos ya del coreback, porque se pone muy de mal a San Martín, pero la realidad es que… Un coreback de sistema para ti, ¿no? No, 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 mira, el punto aquí es cómo puede ser explosivo sin importar a quién tengas, en el backfield o en el cuerpo de receptores, y así lo hacen los Chiefs. Del otro lado, no es posible que le metas 19 puntos a los Redskins, y unas semanas atrás, antes de que tuvieran tres triunfos con buena cantidad de puntos, le metieron seis a los Bears. Entonces, realmente es un equipo que puede ser explosivo, pero no es confiable. No es cada semana, como sabes, que los Chiefs van a ser, incluso poniendo de ahí en la ecuación a Matt Moore. A ver, Rolly, yo creo que quieres decir algo, pero no sé si le metió un calambre a Adam Thielen la vez que dijo que en algún momento tiene que soltar la bola. Y sé que también puede venir de Mike Zimmer, pero al final, pues si no le tienes confianza al coreback para lanzarla, si estás solamente corriendo, pues en algún momento te pueden picar el orgullo. Y no sé si eso fue como su darle la vuelta a la página de Kirk Cousins, que estaba teniendo unos números bastante pobres. Eso fue lo que exactamente pasó. Le picaron la cresta a Kirk Cousins, y bueno, encontró la manera de cómo respaldar esos 83 millones de dólares que le ha pagado el equipo. Sí, tienes razón. La verdad, lo que es el ataque terrestre, el balance, ese es mucho más explosivo actualmente ahorita por parte de Minnesota que los Kansas City Chiefs. Entonces, yo me voy por ese lado. Por eso me tuve que poner ya mi rompeviento, que es el frío. Ahora sí te veo bien iluminado. Oye, ves que tenía que venir y ya todos empezaron a disfrazar y dije también, ¿por qué no? Bueno, hablando de disfraces, a ver de qué se va a disfrazar el equipo de Chargers, porque la verdad es que se le viene un partido bravísimo. Y vamos a hablar del duelo de las 3.25 que será transmitido por Televisa. 3.25 tiempo del centro, 4.25 del este a través de CBS en los Estados Unidos. Green Bay contra los Chargers. ¿Qué tiene que hacer esta defensiva de los Chargers para parar a Aaron Rodgers, que a mi consideración está teniendo temporada de MVP? Tienes toda la razón. Aaron Rodgers puede ser el MVP junto con Russell Wilson. Y ese debate lo vamos a estar discutiendo en las próximas ocho semanas. Y Christian McCaffrey también ahí. Lo meto en la ecuación, pero un poquito atrás. Atrásito, atrásito. Después de lo de San Francisco. Siempre un corevaco va a tener preferencia sobre eso. Siempre, siempre. Pero, señores, una cosa. Se está desarmando el equipo de los Chargers. Dejaron a ir a su corredor ofensivo, Ken Winsingham. Cuando dejas ir una pieza clave, alguien que es pilar dentro de tu sistema ofensivo. Y después de una victoria. Y así es. Y lo dejas ir. Eso mandas un mensaje horrible a través del equipo. Yo no creo como Anthony Lynn, el head coach, pueda rescatar el resto de la campaña. Cuando tienes dudas de lo que estabas haciendo, ¿por qué no lo atendiste en la temporada baja? Yo entiendo que de repente pasa. Y siempre le pasa a un equipo de la NFL que a la mitad de la campaña zumban a un coordinador ofensivo o defensivo. Y en esta ocasión son los Chargers. La verdad que los veo. No veo, para responder a tu pregunta, no veo cómo puedan defender en contra de los Packers. Ahora, con 19 puntos por partido de la ofensiva, con menos de 70 yardas terrestres, teniendo a jugadores del calibre de Dustin Eckler, y también de Gorlon que llega tarde en la campaña, ¿realmente no había posibilidades de echar al coordinador? Yo creo que fue un buen momento para tratar de cambiar el destino de la temporada. Si no, se siguen ahí en el tobogán. O sea, que se estancaron, que tuvieron el techo ya muy medianito, se estancaron. Había que cambiar algo ahí y encender la chispa. Vamos a ver si lo pueden hacer para la campaña. ¿Tú así lo ves, Rolly? Que también pudo haber sido quizá un techo ya mediano para la ofensiva de Chargers. Sí, definitivamente. Cuando tienes un talento como Phillip Rivers, que es complicado trabajar con él, realmente siempre sus coordinadores ofensivos han sido muy vocales. El decir, sabes que tengo que hacer las cosas de cierta manera, porque aquí tenemos un futuro salón de la fama. Tenemos a Phillip Rivers. Y de la manera que él entiende y quiera la terminología, es especial. Entonces, cuando tú tienes a un coordinador ofensivo que llegue y trate de implementar, y vaya, no es por decir nada mal de Ken Williams, pero los últimos años habían estado bien. Lo que pasa fue que no evolucionaron el siguiente año. Es como Mr. Risky. El año pasado todo el mundo decía, ¡Wow! ¡Y qué padre! ¡Nagy! Oye, se sacó la lotería con este coreback. Sí, señores. Manejó el partido. Manejó los partidos. Hizo lo posible. Pero luego no vimos esa evolución de verano. O sea, no tomó el siguiente paso. Yo creo que aquí le pasó eso al equipo de los Chargers y coincidió con Arturo Carlos. Yo creo que vienen tiempos difíciles. No creo cómo puedes arreglar esa situación a la mitad de la campaña. Es interesante lo que nos decía Eric Gómez en la sección de Camino a la Azteca que tenemos, donde hablamos del partido Chargers contra Chiefs, que una de las razones por las que Ken Wisnont había sido despedido era porque estaba utilizando demasiado a Melvin Gordon y que Melvin Gordon no estaba listo. Ya abusaba de él. Ya lo estaba forzando. Del nivel que tiene, por el nivel que tiene actualmente. Habría que ver ahora si con el cambio de régimen a la ofensiva de Chargers va a jugar más Austin Eckler contra el que quizás sea el punto débil más importante de Green Bay, que es la defensiva por tierra. Eckler no es un corredor entre los tackles, pero es muy rápido. Recibe también muy bien en el backfield. Entonces sí va a ser interesante ver cuál es la repartición de snaps entre los dos jugadores porque estos últimos partidos donde Gordon había estado jugando, la verdad es que no había sido nada efectivo. 114 yardas en cuatro partidos, un touchdown, el fumble este... Imagínate, yo lo tomé en el fantasy. Yo también lo tengo. Yo también, yo también. Lo guardé semanas y semanas antes de que estuviera de caprichosa. Como lo dice el peor, lo decía Eric, el peor holdout de la historia del NFL. No lo sirvió para nada, a nadie. Ahora, ahora te voy a... Esto de los holdouts es un tema que no entienden los jugadores. O sea, ¿qué está pasando? Te crees más grande que la franquicia y te dices, a ver, ¿sabes qué? A mí me vas a pagar mi dinero porque soy yo. Y la franquicia... ¿Pregúntale a Ezequiel Elliott si no le cayó bien? Le pasa a uno, señores. A uno, en este caso el cheque Elliott. Pero los demás, ¿cómo han fracasado en ese tema de este año? No se les da. Posiblemente regresa Devante Adams para el equipo de Green Bay. Si le agregas ese arsenal, pues a un receptor de la calidad de Adams, ¿qué podemos esperar este fin de semana de la ofensiva de Green Bay, compadre? Está en the circle of trust de Aaron Rodgers. Cuando tú estás dentro del núcleo de confianza, todo te pasa. Y lo hemos visto a través de los años, como después de Jordi Nelson, ese carrusel de receptores que ha entrado para Aaron Rodgers, a veces Rodgers te acepta y a veces te banquea. O sea, así de fácil. Entonces, yo creo que Adams es un buen elemento. Muy explosivo cuando está en la ofensiva. Es totalmente diferente. Pueden atacar la zona vertical. Pueden también controlar los crossing routes al centro del campo. Aproximadamente entre 17 y 24 yards. Ahí es la zona de confort de él. Yo lo veo muy balanceado. La verdad que me gusta bastante cuando está dentro Adams en la ofensiva. Sunday Night Football. 7-25 tiempo del centro de México a través de Fox Sports. Y en NBC, 8-25 tiempo del este. Nueva Inglaterra contra Baltimore Ravens, que viene de una semana de bye. Y, pues bueno, dos técnicos que tienen un carácter especial son Belichick y Harbaugh. ¿Qué tan clave va a ser el ataque terrestre justamente de Baltimore para, pues quizá, yo no sé. Yo creo que puede ser uno de estos partidos que Patriots puede perder el invicto más allá de la tremenda temporada que ha tenido esta defensiva. Si hay chance de pegarle a los Pats, es esta semana. Y no porque Kerry sea de Baltimore. Por eso está ahí temblando, está temblando el Kerry, ¿eh? Yo no sé dónde anda, pero sí lo vi como temblando por ahí. La marca de 5-2, Rodo, me gusta bastante. El balance que también puede brindar la ofensiva de Baltimore. Están bien coachados. Esa es la verdad. Harbaugh siempre es un excelente manejo en ese entorno. Y siento que esta vez podría ser, ¿no? Los agarran descansados. Yo creo que Lamar Jackson presenta ciertas características que de repente la defensiva, tienes que estar listo, ¿no? O sea, el contain es clave. Si a este cuate le das chance a que te vote por los tackles por fuera, olvídate, ya lo hizo esta campaña, corrió 150 yards mejor que cualquier corredor en la NFL, entonces te puede hacer bastante daño. Y eso es lo que te puede cansar defensivamente. Obviamente, sabiendo de la mente de Bill Belichick, ¿qué es lo que van a tratar de hacer? Van a controlar el reloj. Es la única manera. El juego terrestre de los Pats con Sonny Michelle y compañía tiene que ser el factor clave para que el equipo de los Pats pueda bajarle el ritmo del partido. Tú le das la bola entre más ocasiones a Lamar Jackson y hay más chances que tu defensiva no va a estar ahí para el contain. Y eso es lo que pienso. Yo creo que los Ravens tienen algo especial en la ciudad de Baltimore. A ver, Martín, siempre es especial hablar de los Pats contigo, tenerte la presencia. ¿Saben cuántas chances creo que tienen los Ravens de ganarle a los Pats esta semana? No diga cero, no diga cero, no diga cero, no diga cero, Martín, porque no. Oye, solo son favoritos por el de campo un poquito más. A ver, es que es muy simple. O sea, Bill Belichick, si algo hace bien, y lo digo con todo el dolor de mi corazón, se me está partiendo el alma diciendo esto. Todo lo hace bien. No, pero si algo particularmente hace bien, además de hacerlo todo bien, es ganar un millón de partidos. No, 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 es neutralizar el principal arma ofensiva del rival. O sea, eso es lo que mejor hace. Y entonces, si algo tiene Lamar Jackson, Lamar Jackson no es un buen pasador. Es un buen pasador cuando le ponen ocho hombres en la caja o siete hombres en la caja y tiene espacio para lanzar. Pero si Lamar Jackson lo obligas a estar en la bolsa y lo contienes en la carrera, no es alguien que te vaya a ganar con el brazo. Entonces, Belichick va a contener a Lamar Jackson, va a contener la carrera de Lamar Jackson. Lamar Jackson no va a correr 150 yardas, va a correr 35 yardas. Y así los Ravens no tienen chance. Y me encantaría, porque si los Ravens le ganan... Oye, sé que te encantaría. Si le ganan a los Pats, van a mostrar como el blueprint para los otros equipos que le pueden ganar. Simplemente... Pero ya lo vimos el año pasado. Al cierre justamente de la temporada cuando llegan. No, a estos Ravens los vimos realmente encendidos con Lamar Jackson y cuando logran ponerle gente en el contain a Lamar Jackson y empieza a colapsar ahí la bolsa de protección, y no sabía qué hacer precisamente Lamar Jackson. Ahora ya tiene un poco más de madurez. Hay buenas herramientas en el juego aéreo. Incluso con Mark Andrews ha hecho una gran mancuerna, es su receptor favorito. Es el sistema. Es una cárcel allá en Patriota, señores. Es un sistema y el sistema funciona. Y Bill Belichick es de los mejores y no es que va a ser el mejor en la historia. Nadie le va a pisar los talones al señor. Yo creo que ya es el mejor. Te lo puedo garantizar. Esos coaches nuevos que llegan en la NFL traen otra tendencia, otra terminología, otra estrategia y no es la de la vieja escuela. El partido contra los Jets que ya les estaba metiendo una buena madrina y al no tener a Brian Flores, él se encarga de la defensiva y los ves todavía coachando los jugadores, pidiéndole más a su defensiva. O sea, ahí te estás viendo de un tipo más allá de lo profesional, de lo exigente, de lo demandante, que quiere que todos estén haciendo su chamba. Y pues bueno, así se trabaja en el cuartel. Ahora, también lo que sí es cierto, y lo digo sin ningún optimismo porque realmente no lo tengo, pero es que no han enfrentado a nadie. O sea, han enfrentado a equipos muy flojos, salvo a los Bills. Es lo que a los Bills sufrieron. Por eso, ahora sí, ¿no? O sea, los Ravens dentro de todo, aún sí pienso que no tienen el tipo de roster como para ganar, el tipo de estilo como para ganar los Pats. Sí es un equipo de una calidad completamente. Y es a lo que se tiene que enfrentar. Pero estamos de acuerdo que es la mejor opción. Y hasta no ver un Padma Holmes funcionar como estaba previo a esa elección, entonces hablamos. Y es justamente eso, la confianza con la que entras al emparrillado. Padma Holmes es Padma Holmes. Es el elegido. Sí, es como dudar de Benicic. Hay que proteger el siguiente contrato que se rumora que es de 200 millones de dólares. Y yo estoy de acuerdo. Y todos están de acuerdo y conscientes que eso va a pasar algún día. Oye, qué bueno que hice amistad con Lee Steinberger. Es la gente, es la gente. Algo le va a subir el sueldo a este muchacho. Oye, con que me vuelve invitado a la fiesta de Super Bowl, yo estoy feliz. Y ahí tu plus one ya sabes con quién, ¿no? Plus two, plus two. Plus three, plus three. Oye, imagínate, ya más en la Florida. Sí, no. Y ya conozco bien la Florida, así es que... Únense a la pesca, ¿eh? Tenemos ya un charter contratado. ¡Cuál pesca, compadre, no, hombre! La pesca de Train Zone oficial. Va a ser otro tipo de pesca el que va a estar buscando el señor Landroska. Ya te de 40 pies, Marlin, Dorado, vamos a ir por todo eso. Bueno. Perfecto. Con que sea mediodía, mediodía y ya lo demás, déjenme lo mío. Gracias. 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 Gracias.